¿Cómo te atreves a echarme la culpa de tus calenturas, imbécil? Me metiste en un grave problema con mi marido baboso. A ver, a ver, a ver, a ver, no te hagas la moja porque fuiste tú la que se puso en actitud de cugar y me tiró la onda con sus ex-lessons, ¿no? No te hagas, no te hagas porque bien que lo disfrutabas, ¿eh? Ya basta. Lo hecho, hecho está. A ti lo importante es ver cómo vamos a arreglar esto porque a ninguno de los dos le conviene la furia de Victoriano, ¿me entiendes? En cuanto a ti, me queda claro que lo que quieres es dinero, ¿no es eso?